Sí, bueno, gracias a los vecinos que decidieron que podamos tener una comisión directiva, una comisión vecinal, y bueno, me toca ahora esta responsabilidad de tratar de cumplir un poco con todo lo que los vecinos requieran, ¿no? Bien, Servín, bueno, es un barrio nuevo y sabemos que hay mucho por hacer. Sí, exactamente, tenemos esa ventaja de que nuestro barrio es un barrio recientemente conformado, es uno de los más nuevos que hay en la ciudad del Dorado, lo que implica también que hay muchísimo por hacer, como vos decís, tenemos una zona de mucho espacio verde donde queremos llegar a lograr que se logren plazoletas, su parquización, también hay muchas cosas que modificar, tratar de mejorar también, ¿no? Anteriormente la comisión estaba constituida en forma provisoria, a partir de ahora ya se va a trabajar en forma legal y esto también le posibilita lograr cosas más rápidas y más efectivas, ¿no? Sí, exactamente, había una comisión provisoria debido a que el barrio no estaba todavía reconocido como tal, ahora sí ya tenemos el reconocimiento del barrio como barrio El Ceibo, ya tenemos la comisión directiva conformada, gracias a Dios los vecinos tienen la voluntad de llevar adelante el crecimiento del barrio, tanto en forma estructural, también tenemos muchos servicios que nos están faltando, lo que es necesario tratar de lograr que de no hasta nuestra zona. Javier, ¿cuál sería la prioridad básica o qué están pidiendo los vecinos? Hoy por hoy, más que nada, los vecinos están pidiendo en nuestra zona lo que es el servicio de circuito, de telefonía, también el mantenimiento de los espacios verdes, la zona, es más, sin estar la comisión directiva, la comisión vecinal, digamos, conformada al todo, los vecinos en un momento hemos juntado dinero y hemos realizado la limpieza de todo lo que es cordones, cunetas y empedrados sobre la calle Cuyo, porque nuestro barrio va desde la Tránsito Pesado hasta la Fundadora Vieja, para los que entiendan, y también desde más o menos el Club Social hasta la calle Córdoba. Bueno, me imagino que habrá muchas reuniones como para ir de alguna manera fortaleciendo la comisión y sobre todo planificando en cuanto a los trabajos. Sí, exactamente, ya desde acá tenemos previsto una reunión para dentro de 15 días aproximadamente, para poder empezar a ver qué es lo primordial, como vos decías, qué es lo que más están reclamando los vecinos, qué es lo necesario, y tratar de ir llevando adelante esas peticiones. Y el pedido de que los vecinos también acompañen, porque generalmente solemos ver que en muchas ocasiones la comisión por ahí queda sola, ¿no? Sí, exactamente, al principio quizás nos habíamos desinflado un poquitito, porque generalmente son las mismas personas las que acudan a las reuniones y todo, ya hemos hablado con todos los vecinos y gracias a Dios tenemos una respuesta de ellos de que todos están de acuerdo y tienen ganas de llevar esto adelante, así que estamos esperando poder hacerlo.